Y la apertura de marcador era con este verdadero golazo. Del 10, del que lleva la 10, del mágico de Juanfer. Bien melo, así, después de la contención de la pelota de parte de Prato. Y la definición espectacular del enganche colombiano. Y después iba a haber más. De esta manera ya había ingresado Matías Suárez. Y definía desde el suelo con esa pelota que quedaba picando adentro del área chica. El 7, de buen presente también. Había marcado afuera para el millonario. Este es su segundo tanto con la camiseta de River. En este caso con la presencia de la gente en el monumental. Y después en una contra Ramiro Costa iba a conseguir vulnerar el 0. En el cierre River tenía todo cocinado. Y de pronto iba a llegar esta situación. Era penal, señoras y señores. La pelota daba en el brazo de Rojas. Estaba ampliando el volumen penal para San Martín de Tucumán. No lo cobró Delfino. Era el 2 a 2. Y le servía a San Martín que está peleando por la permanencia. En el pego de Rojas. Gracias.